el coordinador de la sede de Huiz Socorro, quien dará un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Nos alegra nuevamente estar en este espacio compartiendo con ustedes un tema muy importante para todos, especialmente en esta riqueza natural que tenemos en el departamento de Santander y que hemos tenido unos promotores de estos recursos naturales y de estos paisajes, no solo acá en nuestra región, sino en el departamento y en el país. Para promover esta cultura, damos un agradecimiento muy especial de parte de la Universidad Industrial de Santander al arquitecto Gilberto Camargo Amorocho. Él es un especialista en planeación ambiental, en planeación para la educación ambiental, experto en gobernabilidad y gestión pública y ha sido investigador y promotor del ecoturismo en el departamento de Santander. Muchas gracias a cada uno, también de las personas que nos acompañan, a los estudiantes del programa profesional en turismo, a las profesoras del programa de turismo, a los profesores, a las personas que nos acompañan del sector productivo, de las asociaciones de caminantes, de caminemos y todas las agrupaciones que han tenido el buen propósito de mantener viva esta buena cultura de sano esparcimiento a través del senderismo. Para nosotros, desde el programa profesional en turismo, ha sido muy importante que a través de estos medios digitales, que hoy son los que más nos permiten mantenernos unidos, podamos seguir promoviendo diferentes temáticas de interés para toda la comunidad y, en este caso, especialmente para el sector productivo del turismo, porque es un compromiso entre todos hacer los esfuerzos pertinentes y necesarios para que en un futuro la reactivación de este importante sector siga siendo un motor de desarrollo para nuestra sociedad y para nuestra economía. Por esto, pues ya hemos disfrutado de estas conferencias de turismo inclusivo, también hemos estado con agroturismo y también con turismo de sostenibilidad en las conferencias anteriores y el día de hoy vamos a estar con esta importante apuesta del senderismo para nuestro departamento de Santander. Arquitecto, entonces tiene aquí usted un selecto grupo de personas que lo van a escuchar el día de hoy, personas que nos han venido acompañando, otras personas que se han venido integrando en la comunidad, porque queremos que esta red siga creciendo, vamos a fortalecer una red de turismo desde la Universidad Industrial de Santander y queremos también que la UIS sea parte activa de las apuestas que tengan cada una de las organizaciones y asociaciones que promuevan los diferentes patrimonios, en este caso natural, para nuestro departamento. Bienvenidos todos y arquitecto, a partir de ahora usted tiene la palabra y lo escuchamos. Muchas gracias. Muy amable. La Universidad Industrial de Santander por este detalle. Yo le iba a pedir un gran favor. Ahí aparece como un generador de caracteres que dice dos personas han ingresado, que me tapa un poquitico. ¿Ese se puede quitar? ¿De pronto le dan a admitir? Sí, es que me dice ahí, yo soy el que tengo que decirles que admitir. De pronto, no, si quieres dale a admitir a ver si se te quitan. Es que sale cada rato, entonces estoy leyendo y se me pone encima. También autorizo a la Universidad para que grabe esta conferencia, porque pienso que va a ser muy básico, como buen santandereano y como buen latinoamericano. Me emociona saber que estoy hablando a gente del municipio del Socorro. El Socorro, en que ustedes no lo crean, por todas las partes del mundo lo nombran. Y desde allá les toca un poco la fibra a ustedes, socorranos, por ser pioneros de esta conferencia a nivel virtual, porque el Socorro tiene una imagen a nivel que pasa a continentes. Y desde allá les toco la fibra para que lo que vamos a hablar comience a tener como una pequeña gasolina de saber que tenemos que meternos en el cuento y saber que tenemos que aprovechar esta belleza del lugar donde ustedes están y que desde acá, desde Bucaramanga, nosotros realmente resaltamos. Entender que el senderismo en nuestra práctica es una especie de componente social donde la hermandad, la fraternidad, la unión del ser humano, fraternidad, buenos estilos de vida saludable y recurso natural o paisaje son parte de lo que es nuestra vida, entendiéndola como una visión un poco subjetiva de lo que es la relación hombre-recurso natural. En época de COVID, se lo digo sinceramente que a ustedes, hemos recibido, parece que la gente se ha cuestionado en aislamiento y mucha gente que nunca ha caminado nos está llamando. ¿Cuándo hay caminatas? El aislamiento nos está poniendo a reflexionar. Estamos alejándonos de un entorno maravilloso. A mí me decía uno de los duros de la fundación del cometa Halley en la UIS, aquí en Bucaramanga, y me decía, Gilberto, cuando uno sube al páramo de Berlín a contemplar el universo, se da uno cuenta que estamos rodeados de belleza. El mundo, el universo es bello. Muchas veces la belleza se daña de 1,80 o de 2 metros para abajo, pero de 1,80 a 2 metros para arriba, el mundo es bello. Y eso es algo, en un departamento como el nuestro, lleno de tanta topografía difícil, topografía difícil, hace de que por instantes la visión aristotélica, la contemplación que tanto él pregonó, se aplique en este lugar como una manera de entender lo que es el caminar hacia el interior de uno. Somos dinámicos por naturaleza y por ley universal. La ley de la gravitación universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre los distintos cuerpos. El ser humano está diseñado, o más bien ha sido seleccionado por la evolución darbiana para estar de pie, para andar, para moverse, no para estar sentado. Y ustedes todos lo han entendido. Pero, vivimos en un universo dinámico, que las 24 horas, cada segundo está en pleno movimiento, nuestro cuerpo está en pleno movimiento, dormimos, el corazón funciona, el cerebro funciona, soñamos cosas, pesadillas, soñamos cosas que de pronto queremos hacer, pero somos producto de una movilidad universal. Por lo tanto, nuestro diseño corporal está diseñado para movernos. ¿Quién le enseña a quién? Esta es una reflexión que me pone a mí a pensar desde el punto de vista académico. Todos somos un poquito sabios y mucho ignorantes. Todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender. Aprendemos en la casa, aprendemos en la calle, aprendemos en el juego, en el trabajo, en la iglesia, en las peleas, en las fiestas, en la vida. Todo es un proceso permanente de aprendizaje. Sin embargo, por lo general, solo reconocemos como educación lo que aprendemos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y pensamos que mientras más años pase una persona, en uno de esos establecimientos más educada será. Esta es una reflexión que hace Gustavo Wiltshire Chaus en un libro que les recomiendo muchísimo sobre qué es relación hombre-ser humano-interioridad-naturaleza. Se llama La letra con risa entra, como tratando de burlarse de la versión antigua desde el punto de vista del manejo monarquial que aparecieron en muchos hogares de nuestra tierra. Entonces, este tipo de pensamiento nos pone a pensar muchas cosas sobre qué es la relación hombre-naturaleza y lo que tiene que ver el senderismo. El departamento de Santa Ter, estamos buscándolo, ya lo están desde el punto de vista distintivo a nivel nacional. Los caminantes ya nos están viendo a nivel Colombia, a nivel Sudamérica, allá en Centroamérica, allá hay una delegación de Costa Rica que quiere venir el año entrante, del 1 al 5 de julio. El 2021 ya están preguntando cómo llego al Socorro desde Costa Rica. Ya en estos momentos de Estados Unidos viene una delegación, porque como les decía al principio, Socorro tiene un goodwill a nivel mundial que ni los mismos Socorranos lo saben. Y el departamento de Santander tiene al Socorro. Y el departamento de Santander fuera del Socorro tiene 87 municipios más. Y en estos momentos, la mejor prueba con la coordinación que yo hago del movimiento nacional de caminantes es que vamos para el quinto encuentro en que vuelve y piden los delegados de asamblea en Guaviare se ratificó, en San José, Guaviare se ratificó el año pasado, vuelve y pide que Santander sea otra vez sede, porque estamos llenos de unos atractivos que tocan la fibra de lo que es hoy en día la movilidad corporal. Inicialmente hablaré de un glosario, hablaré qué es el mundo hoy desde el punto de vista del senderismo, qué es Santander hoy desde el senderismo, y una propuesta que le quiero hacer a estudiantes, a académicos y a caminantes que están presentes para que entre todos formemos realmente un gran crisol para entender este fenómeno de lo que es la movilidad humana y cómo en estos momentos están generando cosas que se salen muchas veces del mismo senderismo. Hay una definición mundial donde dicen que el senderismo es una simbiosis entre deporte, salud, cultura y naturaleza. Se dice que hay actividad física, se dice que fomentamos salud, se dice que sin querer el camino está lleno de saberes, el camino está lleno de empedrados, el camino está lleno de obras de ingeniería, de trazados, el camino está lleno de estudios, como hoy en día el gobierno nacional plantea diseñar, rediseñar vías 4G hace 180 años, hace 200 años, también los ingenieros, los sacerdotes, los gobiernos, los reyes de España, con su visión gubernamental, lo que más le interesaba era poder tener como parte de su principio de gobernabilidad y sobre todo de marcar territorio, crear las sendas de comunicación y el camino adquiere esa característica. Inicialmente era desde una visión política de dominación, después de una visión económica de cómo esas venas pueden darle vida a esa comunicación que tiene el hombre porque permanentemente debe estar también fuera de estar moviéndose, debe estar comunicado y los caminos son, como se dice hoy en día, las venas del celular que hoy tenemos para comunicarse inicialmente entre un lugar y otro. Entre los diseños pues de rescatar los estilos, hay métodos constructivos, en Santander dominó mucho el estilo romano, el que tanto uno ve cuando camina un poco los caminos de España y también definir algo que la UNESCO le ha dado ya una preponderancia, la UNESCO a nivel internacional a través del Instituto ICOMOS, Instituto Internacional de Monumentos y Sitios Históricos, le ha dado una definición, el camino es un itinerario cultural porque es una vía de comunicación tanto acuática a otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia específica dinámica y funcionalidad histórica que reúne las siguientes características, ser resultado del reflejo de movimientos interactivos de personas, así como intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos, valores dentro de un país o entre varios países y regiones a lo largo de considerables periodos de tiempo, haber generado una fecundación múltiple y recíproca de las culturas en el espacio y en el tiempo que se manifiesta tanto en su matrimonio tangible como intangible, por eso, por esta frase y por ese contenido muy resumido, a veces cuando a uno le da dolor ver a uno un alcalde o alguien que con una motoniveladora levanta este empedrado sin querer es un acto demencial, es un acto de desmemoria porque está matando un proceso como hoy en día si yo voy y levanto las vías 4G que se están haciendo entre San Alberto y Santa Marta, es romper un proceso histórico de todo un estudio de toda una visión política de toda una visión de gobernabilidad y así pasa con los caminos obedecieron un momento histórico de hace 200, 300 años y que obedece su existencia realmente a todo un proceso técnico y que vale la presencia de la creatividad humana está allí plasmada por eso a mí me duele muchísimo cuando alguien levanta un empedrado es realmente tocar y sin querer de tajo matar raíces de lo que hoy somos turista es la persona que visita o recorre un país o un lugar por placer y senderista hay una diferencia nunca se puede decir que un senderista es turista en España en Galicia le dicen a uno el turista exige el caminante agradece por eso el senderista se le define como persona que practica de manera no competitiva el caminar preferentemente por el campo o en la montaña siguiendo su itinerario determinado el peregrino es aquel viajero que va como dirá la Virgen de Chiquinquirá como dirá la Virgen del Páramo cerca al Valle de San José como dirá el Señor de los Milagros de Girón que por devoción y voto visite un santuario o algún lugar consagrado o declarado sagrado el camino indígena es el camino que existió antes de la presencia española el camino real es aquel que ordenaron los reyes construir en el periodo el camino republicano es el que construye a partir de que una vez Colombia o Bolívar en 1819 crea la república la servidumbre es el paso obligado que tiene que dar un propietario de un bien privado para que un propietario de un predio más arriba pueda realmente llegar a su predio entonces hoy en día se le llama predio sirviente al obligarlo a dar camino y pasar de entrada o de salida en favor de otro predio señalítica tan fundamental hoy en día el caminante muchas veces no necesita guías necesita son señales necesitas son mapas necesitas hoy en día hay aplicaciones son los signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria al usuario para que transite un camino o una carretera ¿qué es un operador turístico? por lo general un operador es la empresa que ofrece productos o servicios turísticos generalmente contratados por una misma empresa integrados por más de uno con los siguientes ítems transporte alamiento traslados excursiones etcétera en senderismo en el mundo hay operadores turísticos con esa sola exclusividad guía el guía es la persona natural que presta sus servicios profesionales en el arte del guionaje o la guía turística cuya función es llevar al turista al viajero al pasajero y orientarlo y conducirlo y destruirlo por eso un guía se dice que sin querer es un embajador su experiencia y su riqueza de su servicio da en la manera como responde las expectativas y con propiedad tiene una buena comunicación y tiene un buen un buen archivo de saberes el arriero es prácticamente lo hoy en día los tractomulas de hoy eran los arrieros antiguos era parte de la economía en que se sobre el cual giraban los caminos es la persona que tiene como oficio el transporte de mercancía en recuas de quinos algunos son bovinos el mapa guía es la manera como nos podemos guiar para que a través de él adquiriendo lo que tanto se ve en cualquier país del mundo cuando uno hace una visita el mapa guía el mapa guía del socorro el mapa guía de guapotá el mapa guía de confines el mapa guía de simacota donde me diga los sitios históricos la ruta patrimonial de simacota donde me diga realmente todo lo que me enriquece y que sin necesidad de estar yo poniéndole la pregunta de la tienda y aquel como se llama y aquello como se llama y aquello no perfectamente hay un consolidado es un trabajo de expresión donde va mucho la simbología lo que nos toque a nosotros al simacoteño al guapoteño qué me representa a mí cómo me simbolizo yo como guapoteño y todo eso va plasmado entre esos artes que hoy en día hay expertos como diseñadores gráficos que perfectamente ilustran y enriquecen esa mapa guía el arraigo es algo tan fundamental en esto del senderismo en esto de promocionar nuestros pueblos porque el mundo tiende a volver a los pueblos es el acto y la consecución de afincarse de modo permanente a ganar firmeza y entender que es echar raíces sentido de pertenencia es el grado que tiene una persona de sentirse integrante de un grupo de un nivel social me siento orgulloso de ser de ser de Guadalupe de San José de Suaita de Cite de Guapotá se puede presentar de muchas maneras al sentirse parte de un país de una creencia de una religión de una familia identidad cultural es algo que hoy en día nos ha dolido cada vez que veo una motoniveladora o una retroexcavadora levantando empedrado es esto lo que nos toca identidad cultural es un conjunto de valores tradiciones creencias y modos de comportamiento que funcionen como elemento de cohesión dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia capacidad de carga es el número de individuos que un entorno puede soportar sin efectos negativos y significativos para el organismo dado en su entorno la capacidad de carga es tan fundamental hoy en día ustedes ven que en muchos pueblos la gente no quiere que nadie entre claro hay un mal pasado en su en su concepción que tienen tratan de brindar el municipio algún día tienen que volver a abrirse las puertas sin querer están haciendo un análisis y un ejercicio de capacidad de carga grupo de caminantes es la asociación de personas que les encanta el caminar y a través de caminatas hacen recorridos a lugares comunes donde periodicamente un fin de semana lo realizan por general se habla de caminantes mínimo 12 el comité nacional para escoger una sede debe tener mínimo el municipio debe tener mínimo 12 personas que asistan a los encuentros ENC es el movimiento nacional que en el 2002 nació en el valle de San José Santander y que a partir de ese año sus asistentes acordaron que se reunirían una vez por año ya vamos a cumplir el año entrante en el socorro 19 años ya pasamos la mayoría de edad o sea el tipo de organización que tenemos nos ha funcionado porque ya superaron la mayor de edad y ya hoy en día ya tenemos solicitudes para hacer el evento en el 23 porque en el 22 va a ser en Abejorrar en el 23 se quiere hacer en Carmen de Atrato los costarricenses están pidiendo hacerlo en Centroamérica ruta la ruta caminera es el descubrimiento de un territorio que es algo fundamental si me están oyendo gente de algunos pueblos hay que hacer el inventario de rutas de su municipio hay que tenerlo claro hay que adentrarse y conocer un poco la geografía de su municipio sus atractivos sus huellas y desde el punto de vista de desarrollo sostenible tratar de hacer un inventario donde toda esa memoria aparezca y que sea parte del contenido de esa ruta ERC son encuentros regionales que se organizan por parte de caminantes a diferencia de encuentros nacionales que es todo un país posadas o pueblos dormitorios son los lugares que antiguamente los viajeros que se hablaba de jornada completa se utilizaban como lugar de dormir ¿no es cierto? muchas veces las posadas eran más utilizadas por los arrieros porque las mulas prefieren quedarse en las posadas en fincas donde hay pasto y no en los pueblos donde no consiguen este medio de alimentación lugares de media jornada son los lugares donde cuando usted camina realmente a esa hora usted está pasando y está almorzando es el lugar de un refrigerio de mediodía la concesión hoy en día es famosa las concesiones en el mundo se toma en concesión un camino una empresa toma en concesión el camino la ruta comunera Charalazo Corro lo toma en concesión el gobierno da plata para poder mantenerlo como los carreteranos y ellos administran y simplemente lo venden cobran y hacen todo el servicio de lo que es hoy en día una concesión como lo es la concesión de la vía Seipaquirá Socorro San Gil Bucaramanga de Brija esa es una concesión pone peajes pone grúas pone teléfonos BIC es un bien de interés cultural los caminos son un bien de interés cultural red de caminos es el inventario que se tiene en determinado lugar de los caminos que existentes que potencialmente son aptos para fomentar el caminar consejo de patrimonio es la máxima autoridad departamental quien vela por la investigación por valorar por salvaguardar por proteger por declarar por manejar por recuperar por divulgar y por apropiar socialmente un patrimonio que cumple mínimo los requisitos especialmente los valores históricos simbólicos y culturales si un camino lo reúne perfectamente entra ahí y los bienes culturales de ámbito tanto departamental y municipal igualmente en la parte indígena y en las comunidades negras restaurar caminos es volver a su estado normal un camino antiguo con métodos constructivos originales a mí me gustó hace 10 años que la universidad industrial y la minería civil de la UIS aceptó que dos estudiantes presentaran un estudio de investigación del camino santo jordán donde se hizo una averiguación de todos los saberes del camino desde la ingeniería desde las especificaciones técnicas desde los métodos constructivos desde la topografía desde manejar pendientes taludes tan difíciles en este departamento y realmente fue un trabajo realmente muy muy valorado a donde yo voy promociono esa tesis de grado porque ahí está intacto lo que es un método constructivo y uno saber de cómo se construyeron caminos en el departamento en Europa le dicen a uno procure restaurar pero trate de no alterar en nada su estado original si ve piedras déjelas ahí no las toque si faltan piedras colóquenlas al lado pero no me toque las piedras antiguas ese es uno de los objetivos fundamentales de la restauración y entender algo clave hoy en día porque puede que los estudiantes que nos están oyendo los docentes los que estamos viendo hermanos tienen muy buena muy buena iniciativa pero si no hay una memoria colectiva si no todos estamos pensando en el mismo norte pues es muy difícil porque queda simplemente segmentada la sociedad y el departamento de Santander no se puede segmentar desde el punto de vista nacional se le ve como el pueblo el departamento de los caminos y el departamento de las tramas de Felipe II desde el punto de vista de planos urbanos donde se cumple a cabalidad la norma del pueblo típico colonial que fue impuesto hace 500 años y aquí todavía quedan vestigios de eso por eso hay que recordar datos y acontecimientos esta función del intelecto humano tiene una doble dimensión la individual y la colectiva el concepto de memoria colectiva hace referencia a todo aquel aspecto que es una parte legado de una comunidad este término está relacionado con el fenómeno asociado a la opinión pública y con él se expresa el marco social de la memoria compartida ahí pongo yo dos fotos de una calle de Bucaramanga 1964 como era y hoy en día la calle como es ¿no es cierto? es una especie de ahí hay un cuestionamiento yo la puse en Facebook y hay que ver el ejercicio ha servido porque mucha gente a la vez que se asombra a la vez hace cuestionamientos desde el punto de vista qué tipo de saberes estamos practicando desde el punto de vista de memoria colectiva y sabemos que la estamos respetando y es coherente con un pasado un presente y un futuro eso nos pone a pensar muchísimo estas palmeras comparadas con estos parqueaderos de borde nos ponen a pensar muchísimas cosas hay una memoria colectiva se está defendiendo un proceso hay una transmisión de generaciones el mundo desde el punto de vista de senderismo hoy el mundo tiene deseos todo el mundo los 360 grados de la esfera terrestre planetaria están con lo del caminar ya hoy hay paquetes que nos invitan a andar la muralla la muralla china ¿no es cierto? también hay paquetes que nos invitan a andar el gran cañón del Colorado los que hemos tenido oportunidad de andar por estas sendas realmente se siente uno la sangre la sangre es mundial es una pandemia el senderismo el deseo de caminar los médicos los neurólogos los neurólogos dan muchos argumentos para tocar eso los oftalmólogos ya últimamente los oftalmólogos ya le hablan a uno de que el ojo tiene que ver mucho con la vibración del cuerpo cuando masajea el planeta entender también el camino de los apalaches son 7000 kilómetros que saliendo de Georgia a Atlanta rematan en el río San Lorenzo en la bahía Hudson en Canadá y es una intriga hacerlo algunos que hemos tocado un pedazo de estos tramos entre Georgia y un pedazo de algunos de Estados Unidos realmente es espectacular es ver la novedad es ver la interactividad estas cosas que el mundo vive de pronto por instantes aquí las tenemos el camino Inca es devolverse sin querer a vestigios que todavía están allí allí todavía la memoria colectiva allí todavía está el vestigio de todo un proceso no sé cómo hicieron para que estas ciudadelas como Machu Picchu se hayan logrado defender y estos y estos senderos que comunican a la zona de Cusco con dicho lugar todavía están vivos en Europa de lo que más le toca a uno la fibra el senderismo de los países europeos especialmente los nórdicos donde es tan frío realmente es impresionante la cantidad de gente que lo practica aquí a la izquierda del río por el Rhin en Alemania aquí a la derecha en la parte superior se ve parte de los caminos que se hacen por Islandia aquí en el otro lado se ven los famosos fiordos en la parte alta del Báltico las vistas que hay en Noruega un poco un precipicio y profundidades y aquí a la derecha en Nueva Zelanda es la parte la parte más una de las partes más hermosas que tiene Ocenía la caminata del apóstol Santiago que es una de las más emblemáticas en el mundo y que todo el mundo va considerada para muchos como una caminata de peregrinos pero realmente es una meta es un reto es una guerra con sí mismo yo quiero hacer la próxima vez hago los 120 en el siguiente año hoy hago los 200 la próxima vez salgo de Francia otros quieren hacer el camino portugués realmente hay rutas para que usted escoger y es uno de los caminos que realmente nos da entender y nos toca fibra de los practicantes en el mundo aquellos economistas que dicen oiga pero en el mundo hay gente que camina le doy cifras se estima según la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de España dice se estima que las cifras de los practicantes de turismo en los grandes países europeos son 40 millones en Alemania el 47.0% de su población 6.6 en Holanda el 38% de su población 15 millones en Francia el 22% y 15 millones en Inglaterra el 22% en España son 4 millones el 8.5 algo menos del 10% su práctica dentro del fenómeno del turismo sobre todo el territorio y en cualquier época del año tiene un evidente impacto económico de especial valor ya que se produce sobre todo en el medio rural en España se analiza la caminata lo vende desde varios aspectos desde la salud desde la economía desde la reivindicación de la vida rural como una nueva entrada que tiene la vida rural y la recuperación del patrimonio histórico y la sensibilización a través de interactuar usted con naturaleza usted está obligándose a entender un poco qué es el medio ambiente y desde el punto de vista de lo que más lo buscan muchos que es el deporte hay 6 países que hoy en el mundo aparecen en la lista como los primeros la clasificación general son los que están en la lista ¿no es cierto? y que hoy en día quieren ir Islandia Canadá Nepal en el Himalaya Nueva Zelanda España y Noruega Colombia no aparecen en las primeras 20 páginas ¿no es cierto? es un reto que tenemos y aquí hay gente de utilería y turismo y aquí hay futuros operadores es un reto que tenemos porque lo tenemos ahí la infraestructura está ahí y hay más de ya vieron ustedes hay más de 200 300 millones de personas en el mundo que están buscando rutas están buscando metas están buscando que alguien diga oiga yo exijo ¿tienes las garantías para ir? es un trabajo y es un reto que realmente nos podemos poner y esto simplemente como muy bien lo dice el profesor de la UIS esto es empezar a captar saberes empezar a meterle pedagogía y empezar a hacer trabajos de investigación sobre lo que es el entorno que nos rodea Santander Hoy el departamento de Santander Hoy practicantes estima que la cifra de los practicantes de senderismo en Colombia se acerca a los 110 mil actividad esta que se realiza en 2.122 municipios el comité colombiano tiene registrado en sus asistencias a encuentros cerca de 100 grupos suman 5 mil personas siendo su procedencia de 20 departamentos y 70 municipios y ciudades grandes intermedios la práctica oscila entre el 2 al 4% ejemplo Bucaramanga la ciudad de 550 mil tiene un 2% que son senderistas o sea que practican el senderismo todos los días en 25 lugares que tiene la ciudad esto es una este dato es una especie de información para que vayamos entendiendo la coherencia la conferencia los datos generales con los datos nuestros el departamento de Santander se ha caracterizado desde un principio por la cantidad de 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 clientes que se han formado cada vez que un grupo aparece es normal ver Santander cuando uno va a nivel nacional se impresionan los los paisas los bayunos los del eje cafetero ya vienen los santandereanos y eso porque ya vienen los cuatro buses del grupo tal ya vienen los dos buses del grupo tal llegan es en varios buses mientras en Antioquia llegan 30 40 en Bogotá 25 buseticas de 23 en Santander llegan son super buses y que nos da a entender un tipo de manera instintiva de por qué el santandereano ha asimilado esto no sé si es el paisaje no sé si es por instinto los caminos se salvaron no sé si es por instinto el liderazgo que estamos llevando o no sé si es por instinto los saberes que detectan cualquier visitante cuando recorre el departamento ver caminos como estos desde la izquierda este es un camino del alto de la piedra del grito descendiendo de Zapatoca hacia el valle del río Suárez arriba en la parte alta se alcanza a ver no se ve bien en la noche se ve desde este mismo lugar se ve el socorro ahí se ve la franja de la culebra del río Suárez este es un paisaje de la tradición aristotélica que nos pone a pensar muchísimo ahí el silencio es el gran alimento como dijo una vez un amigo hagamos silencio y déjenme llevar de lo que el paisaje me alimenta y realmente hay de todo hay vitamina D por el sol hay clorofila hay respiración hay pureza hay paz armonía interioridad movimiento los psiquiatras me decían porque yo les decía háganme un favor porque los caminantes terminan una jornada terminan tan alegres eufóricos y Alberto porque Rousseau lo decía Juan Juan José Rousseau lo decía muy claro la caminería genera endorfinas catecolaminas paz interior y sin querer usted se pone a vivir instantes empedrados como el de la derecha este es entre Cabrera subiendo a Parichara empedrado que tiene más de 200 150 años fue parte del camino que hoy en día estamos tratando de rescatar con el gobernador de Norte de Santander a raíz de que el año entrante se va a celebrar el bicentenario de la convención de Villa del Rosario la convención de Cúcuta cuando Bolívar por primera vez crea el marco legal la primera constitución de la república 1821-2021 y le dijimos queremos unir dos sitios claves 1781 40 años después 2021 insurrección y constitución de la república queremos hacer la ruta socorro antiguo socorro lago Maracaibo pero no podemos entrar a Venezuela socorro Villa del Rosario es un reto de 7 días ya tenemos el croquis levantado estamos negociando a ver si se lo financian pero es un adelanto que yo voy en esta conversación porque esta ruta que ustedes están viendo acá de la derecha fue parte de la derecha y el 7 leguas habla de lo que es la relación Maracaibo-Socorro la gran hermandad que hubo desde el punto de vista de desarrollo económico socorro y Maracaibo tienen una hermandad que los unió durante muchos años y el libro lo detalla muy claramente en el departamento de Santander tenemos como objetivo una planificación de caminatas fomentar el caminar como alternativa de tiempo libre y hubo su planificado entre los específicos queremos que la caminata no sea solamente andar como recua de mulas tenemos un libreto que es la parte cultural es describir la ruta hacer paradas técnicas con miniconferencias sobre qué es lo que estamos observando la salud tocar un poco el aspecto de lo que es saber caminar saber respirar saber entender qué es refrigerio saber entender qué es moral sensibilidad por la naturaleza el caminar inmuniza y hábitos para que ese ciudadano cuando llegue a la ciudad entienda que es mejor por todo caminar que conducir entre las características que nosotros tenemos de caminatas nosotros las vendemos así caminatas de bajo esfuerzo de mediano esfuerzo de alto esfuerzo esto lo aplicamos a raíz de que en Bucaramanga el consejo municipal aprobó hace 9 años que en Bucaramanga el instituto de cultura y el instituto de deportes deben fomentar las caminatas comunitarias una propuesta de los caminantes un lobby que hicimos y se aprobó un acuerdo y a raíz de eso el municipio nos pidió por favor mándenos características y especificaciones técnicas de lo que son caminatas también nos pidió hágame un favor cómo se administran caminatas las caminatas pues en el departamento tenemos muchas veces que cuando uno cita a caminar hay una masiva para la presencia mínimo se requiere que para 15 20 personas se requiere un guía cabeza un guía intermedio un guía cintura y un guía cola o un guía rastrillo es una relación donde los tres tienen que estar en plena comunicación parada técnica hasta que la famosa frase hasta que no llegue el último no continuamos es una especie de tocar un poco la fibra de lo que es caminar en grupo caminar en manada y sin querer tocar la solidaridad entender también que hay varias definiciones del caminar y hay unas bueno la caminata ecológica ya es prácticamente lo que estamos habiendo hay unos protocolos de salida hay una bienvenida hay una especie de descongelarnos un abrazo de loso de buenos días para que todo el mundo se integre debe haber unos insumos administrar caminatas sin radio sin tizas sin seguridad sin planos sin conocimiento de la ruta pues es una caminata anarquista llevamos mucha gente debe el caminante también pagar un seguro debe haber unos requisitos mínimos ir con ropa cómoda conocer su dieta saber qué contenido lleva su moral cómo debe manejar y cómo debe respetar al guía y unos costos que el mismo organizador se encarga de decir el caminante nuestro el caminante colombiano como digo yo y como lo dicen los antropólogos de nuestra raza mezcla andaluz con algo del H mezcla chitarero o guane tiene este tipo de paso 70 centímetros donde más o menos caminamos en plano entre 5 a 6 kilómetros por hora más o menos 1429 pasos el departamento de Santander es uno de los departamentos que a medida que hemos empezado a encontrar las rutas hemos empezado a encontrar que muchos tienen senderos y mucha gente nos está llamando señor Camargo usted fue el que el pregonero de los caminos usted fue el que fomentó la ruta alemana la ruta comunera hacia Zipaquirá por qué no inventan por aquí pasó Jiménez de Quesada por qué no crean la ruta de Jiménez de Quesada que sube por el Opón pasa por Santa Elena Guacamayo Laguada coge por La Pache Patá Vélez por qué no la inventan porque aquí todavía hay senderos vengan por favor en Contratación lo mismo en el Carmen lo mismo el bello camino a medida que hemos empezado han empezado a aparecer los dolientes ya han empezado a aparecer entonces eso lo ha hecho de que sin querer la comunidad está aprovisionándonos y entender un poco los caminos de Santander desde el punto de vista del periodo colonial y periodo republicano obedecen a una visión gubernamental una visión política y a una economía a medida que se fue dominando territorio se fue colonizando empezaron a aparecer como dice muy bien Pedro Gómez Valderrama en la otra raya del tigre aparecieron a aparecer las rayas de tigre y empezaron a verse las huellas de la presencia humana inicialmente estaba la presencia hispánica la presencia prehispánica la presencia del guane de los gaches de las culturas que llegaron antes de los españoles y después apareció ya el camino español luego el camino republicano paralelo a esos a esos iniciales que estaban se dice que el camino español siguió mucho por el camino hispánico y el republicano mucho por el camino español a medida que se fueron fundando ciudades fue apareciendo dicha telaraña hoy en día pues en el departamento de Santander se ha hecho poco pero se ha hecho ahí al menos logró la asamblea del departamento aprobarnos un lobby y logramos convencer a los a los diputados y se aprobó una ordenanza en Santander está prohibido destruir caminos y obliga al gobierno departamental a su recuperación y a su uso es más quedó el artículo 15 dice y fomentes en los estilos de vida saludable de la Secretaría de Salud departamental y municipal los caminos como estadios para mitigar la obesidad mitigar el sedentarismo y mitigar el tabaquismo quedó en la ordenanza y tenemos inicialmente pues nos dieron los diputados que fuente bibliográfica hay tenemos la Corporación Nacional de Turismo 1996 que hizo un primer inventario eso no quiere decirte que porque no aparezca ahí y hay otros caminos que están por allá escondidos deben ser parte también y lo protege esta ordenanza entender que hay una voluntad política que nos realmente nos ha fascinado que no hayan llamado consejos municipales como el de Los Santos a decir arquitecto venga y nos expone a los concejales que es eso del camino porque hay que defender los caminos porque a nivel nacional e internacional se habla de los caminos y salió este acuerdo el acuerdo municipal 226 de 2013 donde se detraba el camino entre Los Santos en Guamito y Jordán Chube bien de interés cultural de carácter municipal este es un primer gran lobby donde aseguramos futuros recursos porque yo no puedo invertir en caminos que no han sido por parte del gobierno municipal o departamental aprobados yo no puedo invertir en una finca yo sé que algún día pues yo sé que en esa finca pasaba un camino pero mientras desde el punto de vista de autoridad no participe y no dé un visto bueno o no haga un acto administrativo desde el punto de vista de marco legal es imposible hacer mecanismo igual pasó con San Vicente de Chucurí que emocionante saber que el camino que va del Enguer que por la espera de la Germania hacia Zapatoca hay también lo declararon bien de interés cultural esta labor deberían hacerlo todos los 87 municipios o los municipios que realmente creen que tienen vestigios de esta primera ruta de estas primeras rutas y que tienen un valor histórico de todo lo que les vengo contando en Santander todavía están vestigios de los tres caminos el camino prehispánico saliendo de Jordán llegando a saliendo de Los Santos a Jordán subiendo por la quebrada Montegrande encontramos allí intacto la típica arquitectura método constructivo del camino indígena está por la izquierda el camino de Lugo saliendo hacia San Gil Curití el camino colonial con sus características de manejo de pendientes y está el camino republicano que ya aparece después cuando Bolívar comienza realmente a tener un mayor dominio de territorio y comienza a exigir obras civiles para que su república esté realmente totalmente comunicada en todas sus fronteras el departamento de Santander también está rico abandonado sí eso es parte del inventario fuera de caminos está abandonado de vestigios abrigos rocosos centros ceremoniales lugares que realmente obedecen a todo un proceso de la presencia humana en este departamento a la memoria a lo que es la memoria colectiva de lo que hoy somos los santandereanos tocar un robarse como lo vi robarse con cincel pedazos de pinturas es sin querer amputar de base toda una EDN de una raza que tan orgullosa ha sido para la constitución de la república y lo que hoy somos los santandereanos esto es lo que me piden por el lado de Santa Elena y por el lado de La Guaja por favor diseñense tenemos los pedazos de caminos hagan la concatenación rebúsquense en la historia lean lean historia para que entiendan cuál fue la ruta que utilizó Jiménez de Quesada ya la encontramos quien subió por la Tora en barco por el Opon llegó a la San Juan San 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 la Guada Santa Elena y subió a Chipatá y descubrió luego la sabana de Bogotá este es el camino alemán descendiendo de Zapatoca el camino del Engerque que quiso comunicar al socorro con el río Magdalena y lo comunicó a través de Socorro Zapatoca San Vicente la Colorado la Tora por el río Magdalena para importar o traer una alcancía por este camino entró parte del ADN de lo que hoy son los socorranos con sus mezclas y sus razas y sus características muy propias de una raza que tiene tanto valor histórico estas eran las vías 4G de 1850 este camino lo construyó casi en 1840 era parte del camino Socorro Maracaibo o el camino que empalmaba Socorro con Bogotá este camino 4G de un ancho casi de 4 metros la bula bajando las características de su drenaje la colocación de sus piedras las texturas de sus piedras para pensar en la salud ocupacional de la bestia que no se deslizara bajando y que tuviera agarre subiendo todo tiene un saber todo tiene una razón de ser todo tiene un conocimiento todo obedece a todo un estudio de factibilidad que realmente cuando uno se pone a investigarlo ahí está intacto las servidumbres que tanto hoy en día estamos luchando y que es un conflicto hoy en muchos lugares ha habido paz interior ha habido armonía de comunidad rural y se han entendido y han permitido los pasos nuestra ruta que ustedes los comuneros la tienen muy clara ¿no es cierto? hace 10 años el gobierno patrocinó la inventario una propuesta que yo le decía a todos estos 16, 17 municipios es hermano venda su ruta en un pedazo quiero ir de Garavita Barbosa listo, por aquí pasa la ruta comunera señalícela póngala si no importa que sea por cartera pero ahí está la ruta por aquí pasó Galán por aquí se sintió la primera insurrección aquí se respira sangre de rebeldía se respira sangre de injusticia se respiran todavía los espíritus que están ahí latentes de todo lo que fue un proceso y un momento histórico y que el camino lo transmite la corporación de turismo primera producción intelectual agradecer desde ya ese primer trabajo que se hizo hizo este primer libro rutas camineras de Santander 1996 gracias a la voluntad de todos estos personajes que aparecen ahí y de la cual pues como se dice hay que bendecirnos hay que quitarnos el sombrero es una guía muy interesante que hay que actualizarla en cada municipio deberíamos sacar la guía de rutas de nuestros caminos con su descripción temperatura distancia horas humedad perfiles fincas árboles caracolíes quebradas pueblos rancherías perfiles topográficos que subo que bajo cuánto me falta realmente una ubicación muy interesante que enriquece muchísimo la labor de esto que estamos haciendo y sacar la cara y sacar pecho el primer gran camino que fue declarado monumento nacional porque en esa época no era llamada bien de interés cultural fue el camino Barichara Guani el primer camino que en Colombia fue declarado con esas características y fue por marco legal el primer camino a mostrar fue Santander en esa época el senderismo era poco no venía esta ola de senderistas que nos encanta la naturaleza que nos encanta untarnos de la gran creación y apareció hoy en día pues bendecidos ya lo han reparado durante los proyectos y esta frase de uno de los precursores en Santander pues no es el que hizo todo pero sí uno de los precursores que más fama le ha dado me desazona tener que romper a veces los caminos de los indígenas o españoles y cortarlos con su propio camino cuando no lograba seguirlo en la misma dirección no sabía por qué pero me parece que estoy cortando un ser vivo un depósito de recuerdos de toda la gente que lo transitaron esto lo dice Pedro Gómez Valderrama en la otra raya del tigre de la sensibilidad que tenía este personaje a la vez que era un gran personaje con una visión muy económica con una visión muy de ver a Santander al mundo y el mundo a Santander y realmente nos recogen esto su sensibilidad por entender qué es proteger y qué es entender una ruta la labor que hoy hacemos los dolientes lo que tanto la ministra de cultura hace 10 años que nos declaró vigías nos dijo por favor una misión de ustedes es velar porque los bienes patrimoniales se protejan es una denuncia que se hizo de un empedrado que se levantó en un pueblo y realmente nosotros hicimos una protesta logró hacerse una demanda y en este momento es porque sin querer es vuelvo y repito levantar empedrado es un acto demencial hoy en día pues el departamento a raíz de eso el gobierno nacional no sé si manejar las culpas nos ha mandado a través de proyectos de recuperación de senderos este aviso ha estado empezando a aparecer muchísimo este es el camino entre Cabrera la vereda por el camino de Chaguete saliendo a Guane descendiendo al paso de ruedas por el camino de Lenguerqui subiendo por la piedra al grito a la vereda de las puentes y llegando al aeropuerto de Zapatoca este aviso ha seguido saliendo y realmente a nosotros nos emociona muchísimo también entender algo de lo que decía yo al principio los caminos nos ponen a pensar sobre lo que es la dinámica de la vida los años pasan y no importa lo lento que vaya mientras no te detengan siempre ten presente que la piel se arruga el pelo se vuelve blanco los días se convierten en años pero lo importante no cambia tu fuerza tu convicción no tiene edad detrás de cada línea llegada hay una de partida detrás de cada logro hay otro desafío mientras estés vivo siéntate vivo si extrañas lo que hacías inténtalo hacer otra vez no vivas de fotos amarillas sigas aunque todo esperen que abandones no dejes que se oxide el hierro que hay en ti cuando por los años no puedas correr trota cuando no puedas trotar camina y cuando no puedas caminar apóyate pero nunca te detengas parte de la ley de universales sobre el cual es nuestro entorno como seres humanos y la propuesta la propuesta de ustedes estudiantes a ustedes UIS es urgente es urgente actualizar investigar inventariar senderos libretearlos meterles la memoria descriptiva meterles lo que pasó allí meterles cómo se formó quién fue el primer fundador de Guapotá quién fue el primer fundador de Confines por dónde entró por dónde salió por qué Confines qué significa el nombre de Confines qué significa Guapotá porque eso lo pregunta todo visitante este camino en Palma con quién este es parte de la ruta nacional este es parte de la ruta municipal capacidad de carga saber que a mi lugar pueden venir gente cuántas camas tenemos cuántas pueden adaptarse a camas qué alimentación tenemos qué recurso natural qué atractivos tenemos el hábito crear el hábito ejemplo entra por casa por nosotros nosotros fomentamos crear el hábito del caminar para que empecemos realmente a comprender qué es esto del caminar los grandes investigadores se hultan muchas veces se visten de hipopótamos para investigar a los hipopótamos aquí no vamos a vestir de caminantes para conocer a los caminantes el SENA capacita guías guapotá en la web seguridad en salud que es lo que tanto pide un visitante cómo está la red de servicios de salud seguridad en la vía de acceso es fácil llegar allá seguridad policial y un ambiente comunitario pero activo si realmente como una vez nos pasó en una discusión que tuvimos con las prebendas que había ante los problemas de Santurbán que llegamos a un municipio por allá y alguien se puso a discutir y estaba muy sensible en el ambiente y casi nos sacan corriendo porque estuvimos por allá porque no había un ambiente comunitario para que la gente llegara a ese lugar ejemplo pongo yo en el caso de Finlandia Quindigo allá es famoso porque sabe que hay senderos y han hecho encuentros nacionales de la Asociación de Mujeres Productoras de Flores siempre tiene una pancarta diciendo bienvenidos a caminantes de Colombia y del mundo a la colina iluminada Finlandia Quindigo ojalá todo el mundo dijera lo mismo porque hay una memoria colectiva y hay una coherencia entre todos los actores claves de un municipio y entender un poco el fenómeno de lo que es el caminante el caminante agradece el caminante por lo general es una persona mayor el caminante no es un sardino es raro ver sardinos pero queremos ver gente joven que esté interactuando y como lo dicen los duchos en gerontología la verdadera vejez nace desde el vientre la verdadera vejez ¿no es cierto? hoy en día los japoneses dicen las personas que van a vivir 130 años en Japón ya nacieron el caminante es una persona pensionada es una persona estable desde el punto de vista económico es un veterano por lo tanto fue un atleta le encanta también la caballería hacer caballismo o montar en caballo es curioso le gustan las rutas quiere averiguar los orígenes uno cuando pasa los 50 o los 60 ya comienza a devolverse en el tiempo y decir oiga yo tanto que he pasado por hoy y siempre esta casa antigua esta casa nunca se cae un día pararé me sentaré o dormiré ahí y averiguaré la historia de esa casa porque así es el proceso de desarrollo humano y entender algo que de pronto hemos tenido problemas en algunos lugares de Santander donde hay caminos ancestrales de mucho valor como los caminos comuneros donde hacendados se han enfrentado y comunidades se han enfrentado a los caminantes y a los defensores del patrimonio que ustedes ¿por qué no nos dejan hacer la carretera? no la carretera lo dice la ley muy clara en caso de carretera será paralelo al camino pero no destruyan el camino por favor hacendado y economía patrimonio y conservación y caminantes podemos crear el triángulo del equilibrio es algo fundamental y es una guerra y es un diálogo que hay que hacer porque aquí todos vamos a ganar y lo vi yo de ejemplo en España en Santiago es normal que uno llegue a un pueblo y la señal está metido en medio de la vía la señal del camino donde le dice señor usted va para dónde no yo voy buscando Portomarín vengo de Sarria ah perfecto mira ya está la señal sobre sobre la rotonda de la avenida ahí dice listo perfecto la ciudadanía aceptó que la rotonda que es un espacio público urbano pueda tener señales del sendero porque el sendero entra y sale paralelo a la vía está el camino y su respectiva señalización hay una convivencia entre economía transporte y senderistas el artesano porque el caminante es curioso el caminante quiere decir que hay de recuerdos que me llevo yo que me llevo yo de Coromoro que simboliza a Coromoro que hay recuerdos para decirle a mis alemanes a mis parientes allá la simbología es todo un trabajo paralelo al camino paralelo al senderismo que aparece ahí y algo hermoso que sentimos los que manejamos paquetes desde el punto de vista de operadores perfectamente algo tan delicado que es nuestras malijas uno se cambia todos los días en una ruta como de 8 o 10 días uno tiene que llevar maletas y realmente nos ofrecieron muy buen servicio aquí por lo menos vemos a la izquierda como el caminante pasa en medio del ganado el arriero entiende el dueño de la finca entiende que no va a pasar nada si un cacho eso la asegura ahora yo sé que aquí con la asistencia dirá hágame el favor caminante cuidado con los cachos del animal trate de eludirlo hay el transporte de maletas para aquel caminante que va a hacer la jornada en 8 días con sus buenas posadas hay con un acuerdo con la diócesis el famoso sello en pasaporte del peregrino donde en posadas en cafeterías de borde de camino mínimo le piden a uno tres cuatro sellos por día no es cierto y uno lo muestra ya para que le entreguen en latín la famosa compostelana que es un acuerdo que es otro trabajo que hay que hacer con la iglesia con las dioses de San Gil o con los sacerdotes de verdad porque Santander también tiene mucho camino de preeminación entender también algo fundamental para nosotros que es desmitificar el sendero y valorarlo por favor por favor no entenderlo como me dijo una vez un alcalde yo levanté eso porque aquí no pasa nadie pero aquí no pasa nadie es porque nadie sabe que esto está lleno de caminos de vestigios históricos de patrimonio entonces hay que valorarlo hay que tocarlo hay que crear un comité de dolientes hay que crear una asociación de oferentes del camino hay que crear el camino ojalá el consejo municipal lo declare bien de interés cultural y su municipio realmente el camino así como lo vengo diciendo desde el principio sin querer se está convirtiendo en un destino saludable es un destino que toca la memoria es un destino que mitica el Alzheimer es un destino que piensa en la tipología o en el biotipo de lo que es el senderista de hoy y realmente es una labor que de pronto habrá que hacer en cada uno de los lugares porque el camino son lugares son momentos son días son horas son instantes son cafeterías y entender un poco también que exige el senderista un buen alojamiento alimentación unas guías unos mulos una ruta patrimonial muchas veces en la noche uno llega y que hay para hacer aquí que hay para hacer aquí en San José de Suaita no hermano venga le muestro la historia de los silados de Suaita aquí hay un museo donde está toda la mequinaria belga de cómo fue el proceso histórico de los silados de Suaita porque lo que hoy es caña antiguamente era algodón y hacemos la ruta patrimonial por San José de Suaita le explicamos la historia de las cascadas de los caballeros porque los caballeros que quienes eran los caballeros ¿quién era Lucas Caballero? ¿no es cierto? todo un trabajo de saberes que aparece y que genera el visitante ¿no es cierto? desconectar que es otro de los objetivos que busca el senderista desconectarse de la rigidez urbana de la pitazón de los trancones y encontrar por fin yo recuerdo cuando iba con mis hijos a Guadalupe y allí estando pequeñitos desde que llegábamos en el sitio donde nos íbamos a quedar dejábamos las maletas ellos arrancaban libres por el pueblo lo único que se les decía no se les olvide preguntar la hora porque a medio día es el almuerzo pero era un pueblo que le da una seguridad desde el punto de vista hasta de cuidado de hijos y entender ese valor y esas esas labores que se vienen haciendo como hoy en día más de uno yo le preguntaba al Defuntur hágame un formano ¿usted supo lo que usted hizo? yo fui a barrichar y ya entregué a unas personas la obra pero ¿usted sabe el impacto que generó? ¿usted sabe hubo un error en la obra que usted no incluyó al componente social? muchos campesinos dijeron sí, yo colaboré con la obra pero hermano yo quiero yo quiero empoderarme de esta obra que hicieron quiero fomentarla quiero aprender de él necesito que vengan expertos necesito que venga la UIS necesito que venga la UIS y me diga hágame un favor ¿qué pasó por acá? ¿por qué arreglaron este sendero? ¿cómo me vinculo yo? el componente social es tan fundamental en toda obra y infraestructura y no tenerlo en cuenta es como como ponerse los calzones y no ponerse calzoncillos de verdad esto es todo un trabajo una obra de infraestructura hoy de carácter cultural como esto realmente encierra todo un trabajo en la metodología de proyectos entender también que lo vimos en el estudio de la UIS de Dinería Civil de Estudiantes de Dinería Civil donde ellos analizaron las pendientes del camino los trayectos los ascensos el manejo de la persona a pie en esa época se hablaba del guane que utilizaba un tipo de pendiente y la presencia el paso como se atravesaba el cañón del Chicamocha las famosas cabullas que fueron más de 15 que hubo entre Capitanejo más arriba de Capitanejo y prácticamente el río Solamoso donde se atravesaba y después aparecieron los puentes y el manejo de la mula la mula alteró totalmente el camino guana el camino prehispánico lo alteró porque la persona de dos pies camina por filos la mula no la mula y hay un estudio de la Universidad de Manizales de Ingeniería Industrial donde una tesis de grado donde ella demuestra de que una mula con dos cargas ya no le rinde a usted una jornada de 35 kilómetros o 7 leguas como lo dice Emilio Arena en su libro 7 leguas ya no le rinde ¿no es cierto? tiene que cambiar las pendientes por eso uno ve en el camino del cañón del Chicamocha ve falsos caminos falsos o placas que fueron hechas en piedra con tierra y revestidos en la banca revestida en piedra para que la mula no sufra en época de invierno o en época de verano pero que la pendiente realmente sea consecuencia de su análisis y cumpla con la cabalidad por eso en Santander los pueblos están de acuerdo a como la mula descansaba cada 35 cada 32 kilómetros y en la mitad el pueblo de media jornada sale usted de Zapatoca almuerza en la fuente duerme en Galán almuerza en Palmar y duerme en Socorro al siguiente día pasa por Palmas o duerme en Huacotá o duerme en Guadalupe al siguiente día San José de Soaite almuerza duerme en Huetla al siguiente día Cite Puente Nacional al siguiente día Garavito duerme en Chiquinquirá o Saboyá y así sucesivamente porque el rendimiento de la bestia le generaba a uno unas características muy claras y entender un poco lo que es empezar a promocionar nuestra actividad nuestro inventario ¿no es cierto? descendemos hasta el río o caminamos por la cornisa es uno de los lemas que tienen en el Colorado para empezar a entender cómo se vende el camino ¿no es cierto? para entender un poco qué es esto entender qué es el prontuario el caminante le pide algún informe puede mandar la fotico del hotel allá en Huapotá de tres estrellas dos estrellas tienen albergue tienen posada tienen hostal ¿cómo lo clasifican? porque en medio de una jornada de ocho quince horas caminando uno al menos pide un descanso un poco relajante de las cosas que más me encantó de los hoteles de Compostela era que tenían su gimnasio pago en un euro de automasagiadores mecánicos de piernas una especie de licuadora de plantas de pies para mejorar la circulación de diez doce horas de caminata y realmente me llamó muchísimo la atención que paralelo al alojamiento va paralelo la terapia era muy normal encontrar fisioterapeutas ofreciendo el servicio claro grandes plantañadas de doce diez horas quien no paga una sesión de cinco diez euros para que le hagan una masajeada una masajeada como le hacen a Nairo cada vez que termina una etapa del Tour de Francia esta es la manera como nosotros promocionamos este es un aviso que puede servir en cualquier lugar para promocionar la travesía del cañón con sus características el punto de encuentro el punto de salida los requisitos que debe tener el caminante las inscripciones debe haber alguien que responda y mínimo pagar el seguro del caminante que es lo mínimo que uno puede pedir para saber que el que está organizando no se le venga arriba y entender la misión que tenemos en este caso la gran misión que tenemos con el socorro socorro hoy en día se está hablando de la catedral pero socorro tiene unas cosas maravillosas y que realmente vuelvo y repito como dije al principio hay cosas que los socorranos no saben y que el mundo sí sabe del socorro ¿no es cierto? y su imagen ya tras ¿cómo es? se va más allá del charco y algo que también nos atrae y que a todo el mundo le encanta Santander dice que en Santander tiembla cuando los santandereanos se quedan dormidos y tiembla para que se levanten porque dicen que el santandereano es madrugador y esto de pronto es una de las características de Santander que tiene realmente otro atractivo el ser sede de uno de los dos tres nudos sísmicos que hay en el mundo ¿no es cierto? lo tenemos aquí en el Salto del Mico aquí en cerca más allá de entrando por los Alpes en la punta de la mesa después del pedaje y ahí podemos ver y disfrutar de algo que es tan atractivo el departamento en el ecomagnetismo en la energía que se transmite por instantes por eso los guanes tenían razón en sitios como los 101 en San Agustín que son zona de volcanes del marxismo colombiano tienen una razón de ser de por qué los cementerios aparecen en esos lugares son sitios de energía son sitios de transpirar y de trascender en el tiempo por eso en los santos y en muchos lugares de allá especialmente en Jordán y en la parte baja de la Purnia y en la parte baja de descender por la quebrada Río Frío buscando el puente Gómez Ortiz hacia Zapatoca encuentran unos lugares donde usted sin querer a las 6, 7 de la noche ya que se respira en este lugar agradecer a la UIS la UIS hoy está de moda este libro que nos sacó el rector el doctor Porras el año pasado ahí está el link para que lo vean virtualmente si quiere entrar bienvenido nos sacaron una réplica muy sintetizada de lo que es los caminos de Santander con el cuento de la distancia que había el reloj antiguo de tabaco y medio invito a apresados estudiantes para que miren este libro toca un poquito lo que es la labor que venimos haciendo los caminantes la labor que ha hecho por parte de los profesores investigadores las famosas monografías de las provincias de Santander que sacó muy bien la escuela de historia y realmente toco porque hay que seguir investigando somos una trascendencia estamos recibiendo recibimos la aposta y seguimos esta generación tiene que tener nuestras metas y tenemos un futuro realmente la labor que tenemos este departamento está rico de saber es fácil investigarlo y no hay necesidad de irnos a vivir a otra parte del mundo conclusión Santander y Colombia es un destino que al masajear el planeta con nuestros pies se nos invadía ternura y vitamina al espíritu somos territorio con infraestructura ancestral caminos pueblos posada gastronomía formas de hablar de rezar de comunicarnos artesanos contadores de historias mitos y leyendas medio que nos transportan el tiempo a intentar conocer secretos de nuestro proceso existencial o llenar vacíos o cimentar pertenencia raigo identidad sin querer una forma de agradecer al gran maestro el universo por su creación y su significado para nuestra asistencia cuando más comprendo más amo porque todo lo comprendido es bello decía Oscar Gualdo muchas gracias arquitecto muchísimas gracias realmente ha tocado las fibras de nuestro corazón estoy viendo pues todos los mensajes que en el chat los estudiantes los diferentes participantes han dejado primero de agradecimiento porque sabemos la gran labor que usted ha hecho a través de estos tiempos precisamente para reconocer y para valorar los caminos y que le debemos también que muchos se han detenido a no hacerle alguna intervención a dañar estos caminos gracias a su atenta siempre atención que tiene con las personas que en un momento dado lo hemos solicitado y le hemos pedido que nos ayude y nos dé orientación precisamente para proteger y para recuperar los caminos en Santander realmente es una gran riqueza como usted nos lo señala en su conferencia y nos muestra estas fotografías que nos invita a que apenas podamos volver a salir hagamos estas caminatas bueno arquitecto voy a resumirle algunas preguntas porque pues son muchas y lo que le cuento pues hay también muchas manifestaciones de agradecimiento y de felicitación por su trabajo que sea también esta la oportunidad que a través de la universidad podamos agradecerle por esa gestión que usted ha hecho durante tanto tiempo bueno arquitecto entonces hay una que sobresale bastante y es bueno que ahí no solamente en Santander sino en el país bastantes tramos de caminos con su historia con su valor patrimonial pero que prácticamente están abandonados que les aconseja entonces cuáles son las primeras acciones que deben hacer para proteger y pues que se conserven y se promuevan además como espacios para el senderismo hay una hay una experiencia que se está haciendo en Barichara por parte de un grupo de unas estudiantes algunas están haciendo una maestría en audiovisuales están viviendo allí en Barichara en una hacienda y encontraron un sendero antiguo empezaron a aplicar la metodología de investigación desde el punto de vista arqueológico y antropológico y esa metodología les ha llevado a convencerse de que ese camino es prehispánico y en este momento ya se han dirigido al Ministerio de Cultura se han dirigido al mismo municipio de Barichara y en este momento se han mandado unos expertos para que valoren esa iniciativa comunitaria porque lo que más se valora es que es la comunidad la que está pidiendo el valor comunitario hoy en día del Ministerio de Cultura está por encima de cualquier doctor o cualquier ente porque saben que es la comunidad la que está siendo la oriente que una comunidad pida que vengan y nos asesoren queremos proteger un camino esto da a entender un nivel cultural de una comunidad entonces por eso yo pido el gran favor de que si hay necesidad de ir con mucho gusto vamos conocemos el camino hacemos la ruta y lo inventaríamos tenemos buena mapología desde la comisión coreográfica de Agustín Coase en el 850 podemos comparar ayer hoy y de pronto mañana qué eran esas rutas y hay que leer ¿no es cierto? hay que leer yo le pido el favor a aquel que de pronto encontró en su hacienda un empedrado por favor consultemos veamos pregunte ¿no es cierto? pero no permita que llegue un alcalde que diga uy hermano aquí los de arriba votaron por mí y me comprometí con una carretera lo siento pero por aquí no viene nadie y lo siento no antes de eso tenemos derecho y hay unas leyes y hay unos actos administrativos ustedes ya vieron la ley de cultura protege en Santander tenemos ya una ordenanza que antes de levantar antes de matar hay que preguntar ¿no es cierto? entonces por eso yo les pido ese gran favor esos serían los pasos que había que seguir bueno también como relacionada a esa es que hay como una necesidad de que se visualice más la información porque al parecer en los municipios acá están escribiendo se encuentra poca información histórica y cultural ¿no? no sé también de pronto como crear un banco de bibliografías donde se pudiese tener información sobre los pueblos ¿no? bueno ya su mesén nos mencionó varios pero bueno no sé de pronto qué nos aconseja también en esa área como para encontrar o dónde pudiese encontrar más información la escuela de historia la UISAC una monografía por provincias ahí están los orígenes de Guacamayo están los orígenes de Santa Elena de Carmen de Chucurí por qué se llama Sinitarra por qué se llama Landazuri qué pasó allí la mayoría de los pueblos obedecieron si hay caminos obedecieron a que son parte de un desarrollo una política de colonización una política de dominación una política de marcar territorio y una economía los caminos todos giran alrededor los caminos republicanos y caminos coloniales giran alrededor de una economía una visión sin caminos no puedo yo sacar ganado sin caminos yo no puedo traer alforja no puedo importar no puedo traer de la costa nada sin caminos por el río lo subo luego por el camino sin caminos realmente un país queda paralizado ustedes ven cuando hay paro de camioneros en Colombia qué pasa todo se paraliza no hay comida no hay nada se encarece todo yo recomiendo Selmira leer esas monografías de la UIS donde está origen y poblamiento y urbanización de las seis provincias de Santander pueblo por pueblo ahí dicen de los orígenes esa es una primera segundo de la Universidad Nacional recomiendo leer la comisión coreográfica de Agustín Codazzi tomo Santander porque son siete tomos de los siete de los siete estados que tenía Colombia estado del Cauca estado de Bolívar estado del Gran Santander estado de Cundinamarca estado de Antioquia estado bueno no me acuerdo el retiro al otro pero el tomo Santander está muy explicado desde 1850 todas las razones eso nos ha servido hasta para litigios con abogados cuando hay problemas de linderos que alguien quiere destruir un camino nos han llamado para dar conceptos y esa bibliografía ha servido porque ahí está el recorrido completo es un compendio de más de 500 hojas un libro gigante donde están las rutas antiguas con las paradas con la descripción del camino como estaba en esa época y los planos están los planos y están los mapas entonces ahí es que hay una página que de pronto a alguien le prueba de interesar que se llama Caminería Colombia lo estamos haciendo con la gente de Antioquia de Medellín la Universidad Nacional de Medellín la Facultad de Arquitectura y el profesor José Lubín Torres sacó una página que se llama es un blog Caminería Colombia y ahí están todas las conferencias de los encuentros académicos que hemos hecho hay la visión arqueológica la visión antropológica la visión sociológica de lo que son los caminos la parte histórica y realmente los invito a que lo vean y camino que vean pero que vean es parte de un sendero es parte de un sendero que con